Un rinoceronte colgado patas para arriba y un premio Nobel que te hace reír y luego pensar. Primero, ¿por qué cuelgan rinocerontes? Pues investigaciones encuentran que la eficiencia respiratoria de los rinocerontes colgados era ligeramente mejor que cuando se colocan de lado. Además que al estar de costado por mucho tiempo durante la transportación, esto puede provocarles daños musculares porque son muy pesados. Y esta investigación ganó el premio IG Nobel por transportación. ¿Pero qué es un premio IG Nobel? Es un premio satírico que es entregado cada año cuyo objetivo es honrar los logros científicos que primero te hacen reír y luego pensar. Y los rinocerontes patas para arriba ganaron el premio de transporte. Y en biología, el estudio ganador se basó en analizar variaciones de ronroneos, parloteos, murmullos, maullidos y otros métodos de comunicación entre gatos y humanos. Estas son las patas de qué animal? Tum, 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 arañas. Esta en específico de una tarántula de patas rosadas, que es propia de Costa Rica, Brasil y el sur del Caribe. Algo que me parece interesante sobre las tarántulas es que tienen garras retráctiles, como los gatos. Estas garras les ayudan a tener un mejor agarre. Además, alrededor de estas garras hay como unos pelitos que les ayudan a las tarántulas a agarrarse mejor al trepar sobre superficies como vidrio. Siguiendo con las patas, las patas de la araña cara de ogro o de inopis me parecen interesantes. Son parte de la familia de inopidos. Construyen su tela entre las patas y cuando una presa se aproxima, estiran la tela y se lanzan sobre su presa. Las arañas no tienen oídos, al menos en lo convencional. Pero evidencia muestra que algunas arañas como la cara de ogro pueden oír a través de una base de receptores en sus patas. Fuera del hecho de que tienen una gran vista nocturna, puede ser que perciban sonidos de alta y baja frecuencia a largas distancias. Los tiburones son más antiguos que los anillos de Saturno. Bueno, los tiburones como especie. La escama de tiburón más antigua aceptada es de hace más de 420 millones de años. Pero esto se veía muy diferente a los tiburones modernos. Y los anillos de Saturno se formaron hace no más de 100 millones de años. Suena genial, pero ahora vamos con los tiburones de Groenlandia. Gracias a la datación por radiocarbono se logra determinar más o menos cuál es la edad de estos tiburones. Entonces, 28 tiburones hembras fueron parte de este estudio. Donde se estimó un rango de edad de 272 años a 512 años. Donde el tiburón más largo de ellos, con 5 metros, podría tener 392 más menos 120 años. ¿Por qué más menos? Pues porque el estudio no es definitivo. Pero aún con eso, incluso tomando el número más bajo estimado, 272 años, lo convierte en el vertebrado más longevo que hace con osos polares no son blancos. Ok, primero, su pelo es hueco y transparente. Su pelo refleja la luz del sol, también el reflejo del hielo y la nieve, y ¡pum!, blanco. Les ayuda a mantenerse calientes, y su piel es de color negro. Al igual que los pandas, sus crías son muy pequeñas al nacer. Son ciegos, sin dientes y están cubiertos por muy poco pelo, además es suave y corto al nacer. Pero crecen muy rápido gracias a la leche de sus madres, que es muy rica en grasa. Siguiendo con los bebés, usualmente los osos polares tienen gemelos. Siguiendo con ellos, ellos son mamíferos marinos. Están totalmente adaptados a la vida en el océano. Su cabeza, hocico y cuerpo son más largos y aerodinámicos que otros osos. Y sus patas son anchas, grandes y funcionan como remos. El grizzly polar es el híbrido de un oso polar y un oso pardo. Deben mantener su pelo limpio, porque como ya mencioné, su pelo les ayuda a mantenerse calientes. Si está sucio no funciona muy bien. Se limpian en el agua o rodando en la nieve. Y también esto les sirve para enfriarse. Las crías de nutrias son muy tiernas. Las nutrias marinas pueden dar a luz en el agua, a diferencia de las otras nutrias. Y las nutrias son impermeables. Su pelaje es suave y aislado y está protegido por una capa exterior de pelos largos. Esta doble capa de protección atrapa aire, lo que las mantiene secas, calientes y flotantes. Además de que soplan un poco de airecito en su pelo para mantener el aire. Y al nacer esto es muy práctico para las crías, ya que las hace flotar, porque no saben nadar. Si no fuera por eso, se hunden y ahí acabaron. Mientras aprenden, la madre carga a su cría sobre su pancita, mientras flota sobre su espalda. Y de esta manera le puede proveer leche y se la pasa así calándole el pelito. Las nutrias siempre están cuidando su pelo, ya que sin este, pues, no flotan bien y se terminan muriendo de frío. Las crías pueden empezar a nadar después de cuatro semanas y sumergirse después de seis. Pero dependen de sus madres para casi todo por unos seis meses. Estos delfines mandan a volar a estos pececitos. Y ahí van, volando como si fueran al equipo Rocket. La razón, pues, el pez queda medio bobo y es más fácil de atrapar así. Y esto me hizo pensar, ¿hay peces voladores? Pues no, no los hay. Pero hay unos peces llamados exocétidos o peces voladores. Técnicamente no vuelan, es a lo Buzz Lightyear. Sus aletas son grandes y esto les permite volar y planear hasta 50 metros. Sus aletas les ayudan a propulsarse bajo el agua y salir volando. Y alcanzar velocidades de hasta 60 km por hora. La velocidad y la distancia que alcanza volando se debe a muchos factores, como el de su columna vertebral. Y la capacidad de aletear con sus aletas unas 50 veces por segundo. Aparentemente hay un récord de un pez volador que logró volar por 45 segundos. Ahora, ¿por qué vuelan? Se piensa que es para escapar de los depredadores, como el pez espada, el atún y otros. Los pandas rojos pueden dormir así en los árboles. Y pues si hace frío, por eso está la colita, o mejor dicho la colota, que también les sirve para el balance. Los pandas rojos son mamíferos carnívoros, pero del orden carnívora. Que son mamíferos que están adaptados para una dieta carnívora. Pero en este caso, el panda rojo se alimenta más que nada de hojas de bambú. Estas hojas de bambú no son muy nutritivas, así que se la pasan comiendo como unas 13 horas al día. Tienen un pulgar falso, al igual que el panda gigante, como evolución convergente. Desarrollaron este falso pulgar para trepar árboles, pero les ayuda mucho al comer bambú. También hacen esto cuando se sienten amenazados o provocados, para parecer más grandes, y sacan las garras. Ellos recibieron el nombre de panda mucho antes que el grandote. Fue considerado pariente del panda gigante, también pariente de los mapaches, pero ahora es el único de su propia familia. Otro dato es que al parecer les gusta mucho la nieve. Tienen pelo muy grueso y sus colas son muy peludas para protegerlos del frío. La anguila eléctrica no es anguila. Ellas son parte de esta familia. Se encuentran más que nada en agua dulce, y están más relacionadas con un bagre, una carpa y un pez gato que con una anguila. Tiene el nombre de anguila por cómo se ve. Su cuerpo es muy parecido, es alargado y puede crecer hasta 2.7 metros de largo y pesar casi 23 kilos. Además, necesita salir a la superficie por oxígeno. Se desenvuelve sorprendentemente bien en aguas con muy poco oxígeno. Pero, por esa misma razón, necesitan salir a la superficie. La boca de las anguilas eléctricas es especial, lo que les permite respirar aire, recibiendo el 80% de oxígeno que necesitan. Por eso salen a la superficie cada 10 o 15 minutos. Y las anguilas verdaderas son capaces de respirar fuera del agua también, pero a través de su piel. Respiración cutánea. Hace un par de días no tenía idea de que un ave llamada kiwi existía, así que este es un video sobre cosas que encuentro interesantes sobre el kiwi. Este sería el tamaño de un huevo de kiwi comparado a su madre, 6 veces más grande que un huevo normal de un ave similar, tomando el 20% de su peso corporal. Parece un meca. La fruta kiwi tiene su nombre después del ave, y el kiwi es el ave nacional de Nueva Zelanda. Las plumas de los kiwis son diferentes. No vuelan, así que estas plumas parecen pelaje. Cuelgan, son un poco esponjosas y además cálidas. Tienen los ojos más pequeños comparados a su tamaño. Son nocturnos, por lo cual se apoyan mucho en sus otros sentidos. Donde muchos espécimes simplemente son ciegos. Son considerados mamíferos honorarios, como ya mencioné sus plumas parecen pelaje, sus huesos son distintos a los de otras aves y sus piernas son fuertes, perfectas para correr. Y por último, no vuelan. La mamá panda gigante es 900 veces más pesada que su cría. Al nacer la cría pesa unos 100 gramos. Ahora, en comparación, una madre humana es usualmente 20 veces más pesada que su bebé. Los bebés panda nacen con un color rosa, arrugados y ciegos y no pueden hacer absolutamente nada por ellos mismos. Ahora, ¿por qué nacen tan pequeños? Pues, no se sabe. Este estudio compara la estructura ósea de los osos panda y sus primos, que también nacen muy pequeños comparados a sus madres. Los pandas nacen con una estructura ósea menos desarrollada. Durante la hibernación, los osos consumen la energía que han almacenado en su cuerpo. Y si están embarazadas, esa energía se consume más rápido. Por lo tal, tienen que nacer antes. Esa es la idea. Pero los pandas no tienen una etapa de hibernación. Pero el estudio no es conclusivo. Hay otra idea. La que los pandas solo comen bambú. Lo cual no le da los nutrientes necesarios al bebé. Así que, por lo tanto, es mucho mejor que ellos crezcan fuera del... Pero todas son ideas. Exactamente no se sabe por qué nacen tan pequeños. Eso es todo. Chao.